La programación del renovado Canal de las Estrellas, no está gustando al público de Televisa, por lo que los directivos de la empresa están reestructurando programas, horarios y contenidos. Apenas, hace unos días trascendió que el programa de Arad de la Torre, esta noche, saldrá del aire en diciembre por baja audiencia, ahora, parte de los cambios estratégicos de la televisora de San Ángeles modificar los horarios de los programas dominicales. De modo que, a partir del próximo 23 de octubre Los González producido por Jorge Ortiz de Pinedo, se transmitirá de 5 a 6 de la tarde. Por su parte, la apuesta tendrá un horario de 6 a 8 y 30 de la noche. Finalmente la serie Por Siempre Joan Sebastián de Carla Estrada, será retransmitida en el horario de las 8 y 30 de la noche. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.